mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en su bella tienda de brazos y feliz día de rebajas miren esta semana les cuento que se rebajó todo lo que es vestidos todo lo que es el centro de la tienda o sea ropa de señorita y ropa de mujer ok vamos a empezar el día de hoy aquí en los vestiditos miren eso todos estos son tamaños 4 6 8 10 este es tamaño 4 sale a 14 dólares original este era de 20 y la marca es connected este es así apretadito de la parte de abajo bien bello les va a quedar arriba de la rodilla y luego está este en mismo tamaño es un calvin y sale ya a 17 dólares estos original son como de 30 más o menos bien tiene poquito vuelo en la parte de abajo y su manguita tiene elástico y está muy sexy de la parte de aquí otro misma marca connected donde está expresión no te me escondas este era de 23 dólares y lo tienen por 16 es así igual apretadito de la parte de abajo esto se acuerdan que los miramos es de la marca katie lilly en 4 piquis solamente 10 dólares mis amigas fresco el vestido se siente la tela fresquecita katie lilly también 13 dólares por él miren estos colores bien veranientos igual mismo tamaño este seguro que va a ser como un calvin en 20 dólares original era de 30 igual tamaño 4 este repetición uno en rosadito mismo tamaño por 17 dólares mis amigas miren eso para un calvin están casi regalado este precio porque vean el precio original de ellos 100 dólares así que estos son súper súper precios este doradito parece que no está rebajado está 20 dólares pero está hermoso la marca de él es esta y es así que les va a quedar como abajo de la rodilla ya todo esto es tamaño pequeño pero al parecer son puros vestidos como de fiesta 30 dólares por este original era de 50 y es un tamaño 5 súper largo este les va a arrastrar en otro en hilita por 28 dólares igual tamaño pequeño miren eso qué bonito el color me encanta este ya lo miramos el otro día se acuerdan que se los mostré en un vídeo y ya lo tienen aquí rebajado por 21 dólares y otro hay que color a sus este nos sale a 23 dólares igual un tamaño 5 unos vestiditos de fiesta pequeñitos bien esto está un poquito diferente 28 dólares por el mismo tamaño y el último es este 28 dólares también mismo tamaño aunque ya llegamos al tamaño 6 aquí tienen por 20 dólares original como pueden ver era de 30 este son calvin este son calvin miren esas manquitas en tamaño 6 viene siendo como un pequeño katie lily en 13 dólares este es así saben que hay que movernos a la sección de tamaños más grandes porque casi siempre es lo que me piden este es un klein y sale por 15 dólares original era de 20 esta repetición un 9 west sueltecito 17 dólares por el otro katie lily en tamaño 6 por 12 dólares este es larguísimo este está hermoso miren así de calvin 20 dólares Ay, me gustan todos Ok, vamos al tamaño mediano Que viene siendo el tamaño 10 Empezamos aquí con este de la marca Connected, 17 dólares por él Este es así, súper largo Y este Es un Tommy Hilfiger, tamaño 10 A sólo 15 Dolaritos, tiene su cuellito así Con doradito Miren esa manguita Y así es el vestidito Otro Tommy Hilfiger 20 dólares por este Mismo tamaño, mediano 10, como le quieran decir Este tiene cierre toda la parte del frente Y viene acompañado con su cinto Qué bonito Este como de encaje 20 dólares, es lo que nos están pidiendo Por él, la marca es esta Y tiene vuelo En la parte de abajo Ralph Lauren Pero este es extra pequeño Ahí dice en 20 dólares Tres original, 125 Y es así Este es otro de la misma marca En 10 Petit Por 10 dolaritos Va a ser pequeño Y luego miren este 25 dólares por él 25 dólares por él Es así Creo que es como un saquito Y el vestido Sí, este es el vestido Y viene acompañado Del saquito largo Sale a 25 dólares Qué bonito Qué bonito Los colores están bellos En blanco por 17 dólares De la marca Kelvin Ahorita es el momento Ahorita es el momento de venir a comprarse sus vestidos Para el verano Miren, Shelby Palmer 13 dólares por este Miren ese cinto Cómo es 15 dólares De Alexa B Y es larguito Casi seguro que sí Ya se los había mostrado Connected 16 dólares Sin manga Acompañado de su cinto Y este se me figura como un chame Oh no Es un DKNY por 20 dólares Es así Y miren qué bonito Está precioso Todo esto, mis amigas Va a volar ¿Por qué? Porque está súper barato Y son muy, pero muy buenas marcas Este sí es un chame De 30 Ya un rebajón de 10 dólares A sólo 20 dólares Y es así También en el mismo tamaño Y aquí llegamos a los tamaños 11 Que viene siendo el tamaño como de Juniors Y otra vez Hay mucho vestido de fiesta A ver, vamos a revisar en el tamaño grande Que viene siendo el 14 10 dólares Por un vestido Tommy En tamaño 14 Que viene siendo un tamaño grande Increíble, mis amigas Y está muy bonito el vestido Y se mira que está bien Pero bien hechacito 10 dólares por este De Katie Lily Otro de Connected Que es repetición Del que ya habíamos mirado hace ratito Enfocus en Creo que dice 10.99 Otro de Connected En 16 dólares No, pues yo me quiero llevar todo Todo Y ya saben Siempre tenemos también mucho En 1X, 2X De aquel lado A ver, vamos a mirar A ver si encontramos alguno bonito Es imposible enseñarles Todo lo que tienen Así que es más fácil Que me den su número O su talla Y yo buscarles Qué es lo que tienen Tienen 9 dólares por este Un 3X Este está al revés Pero ya lo hemos mirado 14 dólares Original era de 20 Mismo tamaño Y luego tienen este De 12 dólares En 3X también De 13 dólares Este de manga larga Pero es tela Súper fresca Miren Es súper, súper amplio Otros 13 por este Tela delgadita Y fresca De 13 A solamente 9 dólares Mismo tamaño Este era de 17 Y lo tienen por 12 También Mismo tamaño 3X Aquí está este otro Vamos a empezar De abajo para arriba 13 dólares Tela súper, súper fresca Este era de 18 Lo tienen por 14 Mismo tamaño En color verde Repetición Este sí es grueso Se me figura como tela de suéter Sale de 17 A solamente 12 Y este mis amigas Va a estar fresquísimo Por 10 dólares En el mismo tamaño Como pueden ver Hasta ahí llega el fondo Y creo que esta es Repetición En 3X De 18 A 13 dólares Este sale de 15 A 11 Y también es tela Bien fresca Mismo tamaño Este es así A 11 dólares Original Este era de 15 Bien este es como Un romper En tamaño 2X De la marca NYC Sale a solamente 7 dólares Me imagino Que esto va a estar Comodísimo Ya brinqué A la sección De señora Y miren Me di cuenta Que muchas de las chamarras Ya rebajaron Mis amigas Todo lo de invierno Para afuera ya Esta sale A solo 19 dólares La marca Es esa que tiene ahí Otra de la marca Bassini Era de 23 A solo 17 dólares Ya Esta es larguita Tamaño grande En 14 dólares Original Este era de 20 Otro saquito En otra chamarrita De 15 dólares Esta creo que es Marca Cabalini Esta si está Delgadita Mucha de Esta marca Mark of New York Por 21 dólares Todo esto Es tamaño grande Y luego En extra grande Otra de Mark of New York 15 dólares Un blazer En 13 Este es súper largo La misma chamarrita Pero en extra grande Aquí tienen Una Tommy De 8.99 Otra Tommy Pero creo que Esta va a ser Más pequeña Si es tamaño pequeño Por 9 dólares Más chamarritas 15 por esta Creo que esta ya Se las había enseñado En videos previos 12 por esta Como pueden ver Mucha cosita De manga larga O Para el invierno Así que ya En cualquier ratito Van a empezar A traer Lo de El verano Tienen Un tamaño grande De la marca Tommy Hilfiger Solamente 10 dólares Tienen las letritas En plateadito Miren Sudaderas De la marca MK Este es en 3X Por 15 dólares Esto ya tiene Un rebajo En un anón CK Por 6.50 Esta ya está A medio precio Original era de 13 Un suéter De la marca Yes 18 dólares Original Este era de 25 Parece que dice Que este es tamaño mediano Pero está súper Súper grande Recuerden mis amigas Que si quieren algo De aquí Nada más Pregúntenme Que les puedo encontrar En su talla Y aquí vamos a andar El día de mañana Ok Mucho chorecito También No tiene sentido Las rebajas De los chores Porque ya ven Que vamos a apenas Entrar A las calores Este es un Andromer Y sale por 7 dólares Súper cortito Todo esto es mediano Otro Pero este es De la marca RBX En 5.50 A ver Que otro de marca Hay En tamaño mediano Este es de 9 dólares Y es otro Under Armour JGX En 5.49 Este tiene Esta bolsita Miren Vine a revisar Rapidito Las bolsitas Y encontré Esta Steve Madden Que es como De malla Súper curiosita Esta sale A 28 dólares Trae un pouch Dentro Para que no Miren Lo que no queremos Que vean No sé Si tuvo sentido Eso Trae la correa Ancha Y creo que tiene El nombrecito En todas partes Y luego Tienen estas otras Que son de 28 dólares Doble cierre Y un compartimento Con botón La correa Es delgada Aquí hay una Que está súper bonita De 33 dólares De la marca Tommy Hilfiger Tiene cierre En la parte de arriba Y es así Bien bella Como que Han llegado Algunas bolsitas Pero no mucho Aquí tienen La misma Steve Madden Por 28 dólares Pero en color diferente Esta Aldo Creo que ya se les mostré En diferente color 30 dólares Por esta Su correa Es así Como pueden ver No hay mucha Diferencia En lo que había El otro día Sting Madden 20 dólares Por esta Qué bonita Tiene cierre ahí Un compartimento dentro Y hasta espacio Para las tarjetas Otra Sting Madden Pero este es en plateado 30 dólares Ah no Son 28 Esa tiene la correa Así Un tarjetero Y es igual Que las otras Que les mostré Miren En blanco Idéntica Mark of New York En este lindo color De 28 dólares Esta solamente Tiene un compartimento Miren esta De la marca Anklein Por 17 Aquí en la parte Del frente Donde tienen Las bolsas amarradas Está esta De 70 dólares Miren eso Un compartimento Y esa correa Bien hermosa De la marca Michael Kors Como si no se han dado cuenta Y luego tienen Y luego tienen esta otra Que es una bolsita Súper pequeñita A sólo 80 dólares Esta igual Tiene su correa Ancha Miren eso Que bonita Las dos Luego aquí tienen Esta carterita Fast Party De 80 dólares En negro De la marca Michael Kors Estas son casi Iguales A las Kelvins Que tienen Su cierre aquí Y luego Compartimento Como para el celular Y sus tarjetas Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Ya saben Que nos miramos aquí Mañana Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!